Hola pues, si continuamos con más música esta noche Gracias por acompañarnos aquí en la Santa Cecilia, compadre Estos son los de los éxitos de atentado Que estuvo pegando fuertemente en Monterrey, Estados Unidos Y ha sido Victoria, esto es el bikini, compadre, y dice... Mi novia se baña en el río, en puro bikini bracero Pero ella nunca da lo mío, ahí se lo guarda muy bien Mi novia se baña en el río, en puro bikini bracero Pero ella nunca da lo mío, ahí se lo guarda muy bien Vente mi amor, vamos a nadar Quítate el bikini y échalo pa'ca Vente mi amor, vamos a nadar Quítate el bikini y échalo pa'ca Nada por aquí, nada por allá Nada por delante, nada por detrás Nada por allí, nada por allá Nada por delante, nada por detrás ¡Puro atentado! Mi novia se baña en el río, en puro bikini bracero Pero ella nunca da lo mío, ahí se lo guarda muy bien Mi novia se baña en el río, en puro bikini bracero Pero ella nunca da lo mío, ahí se lo guarda muy bien Vente mi amor, vamos a nadar Quítate el bikini y échalo pa'ca Vente mi amor, vamos a nadar Quítate el bikini y échalo pa'ca Nada por aquí, nada por allá Nada por delante, nada por detrás Nada por aquí, nada por allá Nada por delante, nada por detrás Mi novia se baña en el río, en puro bikini bracero Pero ella nunca da lo mío, ahí se lo guarda muy bien Mi novia se baña en el río, en puro bikini bracero Pero ella nunca da lo mío, ahí se lo guarda muy bien Vente mi amor, vamos a nadar Quítate el bikini y échalo pa'ca Vente mi amor, vamos a nadar Quítate el bikini y échalo pa'ca Nada por aquí, nada por allá Nada por delante, nada por detrás Tirolo, tirolo, tiroliro, 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 la Tirolo, tiroliro, 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 la Y se llamó, compadre ¡Puro atentado! Hay que dar esa canción que se llama El Bikini